Bueno, acá estoy con un amigo Gonzalo Montoro Gil abogado, docente historiador, revisionista que conozco de hace muchos años y vamos a hablar de algunos temas sobre todo relacionados con San Martín no sé si esa era la idea Mirá, un poco la idea es esa porque la gente tiene en general Leonardo, la gente tiene una visión muy distorsionada de San Martín lo tienen muy muy así muy de colegio, muy de escuela muy y no conocen al San Martín guerrero, peleador, de carácter bravo y político y político que ni a vos ni a mí nos han enseñado en la escuela el San Martín realmente político ¿no es cierto? muy edulcorado muy edulcorado claro sí yo te digo que eso que vos decís precisamente es lo que digo en mi libro sí libro de las invasiones inglesas porque a San Martín Mitre lo pintó como el gran guerrero el gran estratega el único que se le podía ocurrir cruzar la cordillera de los Andes pero lo degrada un poco como político como estadista cuando en realidad fue lo más grande que tuvo San Martín fue precisamente eso sí ya que como guerrero fue extraordinario el único que se le pudo ocurrir cruzar la cordillera de los Andes la cordillera de los Andes ya la habían planteado los ingleses en 1800 era una serie terrible haberla cruzado todo con un ejército pero la idea la idea le esconde un poco a San Martín la parte política o estadística que precisamente fue lo más grande que tuvo para mí yo lo veo así la idea es comentar justamente cuestiones un poco políticas de San Martín que vos la manejás muy bien sobre todo el tema político del paso de los Andes digamos más allá de la operación militar la cuestión intelectual del paso de los Andes por 5 o 6 lugares a la misma vez la gente debe pensar que San Martín pasó él solo como una hilera de hormiga como si fuera una fila de hormiga y no es así hubo 4, 5, 6 lugares que pasaron a la misma vez y después me gustaría que también les cuentes a nuestros oyentes el tema este donde casi casi logramos lo que hemos querido los argentinos toda la vida los sudamericanos ese acuerdo que casi se hace con los españoles para luchar contra los ingleses en el acuerdo creo que se llama Punchauta o algo así que ahora bueno después lo vas a desarrollar vos lo único que yo quisiera como para comenzar es recordarle a la gente no sé si esto es válido Leonardo que San Martín era militar y peleador y soldado a los 12 años en el regimiento de Murcia allá por Melilia es decir cuando dicen ahora muchas veces ya hay nuestros soldados los chicos los chicos viste menospreciando a los soldados argentinos sobre todo en la guerra de las Malvinas se olvidan que San Martín tenía 12 años cuando peleaba y ya era teniente o sea a ver tenía 12 años y ya estaba combatiendo cuerpo a cuerpo no el único el único dato a tener en cuenta que fue que en 1797 unos años después 10 años después más o menos cuando Francia pasa a ser socia de España correcto contra Inglaterra en 1798 justamente San Martín era teniente y estaba arriba de un barco etcétera y tuvo que barco español tuvo que desembarcar en Francia ¿no es cierto? para pedir autorización para arreglar el barco en Tolón Francia recordemos España era aliada de Francia contra Inglaterra y estaba organizando Napoleón su escuadra para ir a pelear a Egipto en la campaña de Egipto hubo una fiesta en honor de toda la oficialidad española y apareció Bonaparte de golpe entre todos se abrieron paso empezó a caminar Napoleón y empezó a mirar a toda la oficialidad española que estaba formada en hilera en un saludo militar de honores y fue pasando pasando revista como se dice actualmente adelante de todos los soldados españoles y en un momento lo mira San Martín camina un poco más y retrocede para volver a clavarle la mirada a San Martín que era un teniente muy muy joven unos segundos no más y entonces se dio un paso atrás lo mira y lee el nombre del regimiento de Murcia del cual era San Martín el teniente que era San Martín a diferencia de otros soldados que ante lo imponente de quien era Napoleón ya un héroe en esa época le sostuvo tranquilamente con su juventud apenas un poco más adolescente le sostuvo la mirada Napoleón lo mira se sonríe en forma enigmática y algo le dijo algo le dijo bueno así termina la cuestión con Napoleón cómo será la importancia de San Martín no sé si esto vos lo tenías presente lo que le voy a comentar ahora Leonardo que cuando Luis Felipe de Orleans muere Napoleón y finalmente recupera el trono Luis Felipe de Orleans y trae el cuerpo de Napoleón de nuevo al continente lo invita a San Martín no solamente a vivir en Francia que estaba en Bélgica sino que en 1837 lo convoca digamos a tratar sobre temas de América hablar sobre política justamente no es cierto si fuera tan solo militar no lo hubiera citado Luis Felipe de Orleans lo cita y la relación con Luis Felipe de Orleans sigue y en 1840 10 años antes que falleciera San Martín que tendría en ese entonces 61 años 1840 lo invita Luis Felipe de Orleans a San Martín para que lo acompañe en la recepción del cuerpo y los restos y el homenaje a Napoleón o sea quien estaba ahí en el círculo íntimo de Luis Felipe de Orleans cuando él con toda la pompa recibe los restos de Napoleón fue San Martín claro bueno te escuchamos un poco el tema este de Magdalen y todo esto Leonardo que vos también has escrito en tus libros si hay que hay un hecho previo a considerar que San Martín cuando estuvo en España había luchado codo a codo con los ingleses contra los franceses que habían invadido España si ya en ese momento se cambió la cuestión ya no eran más socios con España con Francia quiere decir que San Martín tuvo relación con muchos oficiales ingleses inclusive con Mailand que había sido el autor del plan Mailand porque había varios planes para para desalojar a los a los españoles de las colonias españolas digamos que habían propuesto los ingleses había uno que era un plan que era no sé por el Alto Perú otro que era ir por mar a través del canal de Magallanes y había un plan que había hecho Mailand que era hacerse fuerte en Mendoza cruzar la cordillera hacer pacto con los indios para tomar Chile porque claro tomando Chile le quitaba los alimentos a Perú que Perú era donde la plaza fuerte de España y de Chile ir por barco hacia Lima que fue fue prácticamente el plan que cumplió San Martín algunos dicen no pero él este eso no se sabía bueno San Martín probablemente lo supiera incluso Guido había hecho referencia a ese plan ahora lógicamente San Martín no lo iba a decir porque aunque lo conociera no iba a decir el plan que iba a cumplir iba a avivar a los españoles ahora San Martín cuando llega acá a Buenos Aires que entra en la logia Lautaro que había muchos mazones estaba Alvear el Zapiola en fin una serie después se enfrenta con ellos porque en 1812 Rivadavia estaba el secretario de la Junta que había expulsado a los diputados del interior y San Martín le hacen una revolución con el regimiento de él y de dos más uno creo que era Ocampo el otro del regimiento de otro regimiento y le exigen la renuncia a Rivadavia entonces se enfrentan se enfrentan ahí quedan enfrentados digamos con con Rivadavia incluso con Alvear entonces a San Martín lo designan al ejército del norte que era un ejército que había estado en derrota o venían digamos con algunos contrastes en el norte y a tal punto es así que cuando Alvear lo despide va a caballo con con este con a despedirlo digamos a la fuera de Buenos Aires cuando ya se se perdió en el horizonte San Martín Alvear le comentó a uno que iba con él dice el hombre está perdido lo mandaron digamos como para sacárselo de encima sí antes de eso había sucedido lo de la batalla de San Lorenzo que hay un hecho curioso ahí porque este cuando San Martín llega al convento de San Lorenzo había un inglés casualmente vendiendo cacerolas al Robertson andaba de mercachifle pero en realidad era un espía ¿no? todos esos ingleses eran espías entonces se reúne con este inglés en el convento lo invita a presenciar la batalla del campanario este y bueno tienen una conversación en fin y después se separan ¿no? y cuando llega a Lima encuentra el mismo Robertson vendiendo cacerolas en línea ese Robertson claro era un empleado de la de la corona británica y que casualmente eran dos hermanos uno llamaba Guillermo y el otro Juan fueron parte de la comisión que con otros dos argentinos que negociaron el empréstito Bari representaban a la argentina y eran empleados de iglesias y vendedores y vendedores de cacerolas si vendedores de cacerolas bueno eso va como al margen ¿no? la cuestión que San Martín desde el ejército del norte renuncia alegando mala salud y se se instala en Mendoza en Mendoza llega gobernador y forma el ejército de los Andes que incluso de Buenos Aires le piden que le piden que vuelva porque tenían desconfianza de que los caudillos tomen Buenos Aires y él se niega renuncia al al este al ejército se desobedece digamos la orden de volver y renuncia al ejército y le pide a los oficiales que que nombren un nuevo jefe ahí estaba Gregorio de la Cera el que queda a cargo creo que es Gregorio de la Cera llama a los oficiales y lo nombran a San Martín jefe del ejército entonces ahí le pone la bandera de los Andes al ejército y va hacia Perú cruza la cordillera de los Andes por cuatro o cinco lugares no por uno solo como que generalmente se piensa así pero ni tampoco con un caballo blanco como está en la figurita de Luis Iken sino que incluso es con mulas que son más aptas para incluso y no estaba bien de salud a veces no tenía problemas de hemorragias comacales etcétera y no sé si no sé si alguna afección pulmonar por algún golpe de un caballo en alguna batalla o una cosa así este la cuestión que bueno cruza la cordillera de los Andes un esfuerzo eran cuatro mil hombres muy bien entrenados y bueno entonces toma Chile ahí después de distintas alternativas y después va a Perú en un barco de una flota de ingleses que era Cochrane era el jefe de la flota y va hacia Lima vos fijate que hasta ahí coincide todo con el plan Maylan que yo nombré ahora cuando llega a Lima él hace un arreglo le propone al virrey la Serna le propone unir los dos ejércitos y liberar digamos independizar la parte sur poner un príncipe español digamos como monarca de toda esa región y hacer un trato comercial con España dejando de lado a los ingleses era ideal eso hubiera sido ideal claro hubiera sido la patria grande que después todos soñaron o soñamos este incluso estuvo de acuerdo la Serna incluso se juntaron en Punchauca que es un pueblo que está ahí cerca de de Lima muy pegado a Lima e hicieron un brindis como una especie de fiesta está descrita incluso por Guido en alguna correspondencia y llegaron a un acuerdo ahora en el ejército español había un mazón grado 33 que llamaba Valdés en general y entonces después de la reunión le hizo un boicot una propaganda en los los este le puso a toda la oficialidad española en contra y no se pudo llegar al acuerdo por eso no se pudo no se pudo llegar al acuerdo ahí o fue cuando se elevó eso a España este hubo algún tipo de de despedido en España y el rey de allá lo boicoteó eso. Mirá, creo que lo propusieron, pero de todos modos ya estaba roto el acuerdo. Ah, ok. Por eso es que San Martín después va a Guayaquil y dicen que no se sabe lo que hablaron, pero se supone que le propuso lo mismo a Bolívar. Y ahí Bolívar yo hago así alguna especulación en el libro que no llegó a un arreglo porque no era una porque era masoni, tenía más grado que San Martín y otra porque por soberbia quería quedarse con los laurentios. Era muy megalómano. Además, San Martín ya había no tenía el apoyo de Rivadavia que lo boicoteó de todos, de todas formas le hizo una guerra de zapa entonces no tenía apoyo y se retiró a Mendoza. Y ahí hay un hecho curioso vos fijate que cuando está en Mendoza lo boicotean de toda forma le violan la correspondencia le ponen un dicen que le ponen un sirviente que lo espiaba incluso cuando San Martín decide ir a Buenos Aires Estanislao López le advierte que tenga cuidado porque pensaban matarlo en el camino incluso le ofrece que le ofrece un pelotón de gente para acompañarlo hasta Buenos Aires y bueno San Martín definitivamente entra disfrazado de paisano con poncho entra a Buenos Aires alza la hija y se va a España Se hartó San Martín se hartó Se hartó claro Se hartó y estando en España Guido le recrimina a San Martín el hecho de haberse retirado y le pregunta por qué se retiró en la cima de la gloria se retira y San Martín le dice bueno es un secreto que no le puedo decir San Martín le insiste Guido le insiste el otro le contesta se intercambiaron varias cartas hasta que en definitiva San Martín le dice que hay un secreto que no puede decir hasta después de su muerte y que le va a dejar unos papeles a Guido o mejor dicho a Barcarse que era de Yerlo para que se lo entregue a Guido donde está explicado o están los motivos por los cuales se renunció y se retiró de Perú Barcarse no tuvo mejor idea que en vez de mandárselo a Guido se lo mandó a Mitre a Mitre nunca más esos papeles desaparecieron ahora ahí San Martín porque hay una una discusión muy bastante encarnizada entre distintos historiadores que si era mazón que si no era mazón que si era católico sino era católico yo a mí en definitiva no es lo fundamental eso me da la impresión como que o quiso usar a la mazonería inglesa para luchar contra los españoles este y después se disgustó y se actuó como mazón dormido no sé si sería mazón o no la cuestión que él después en Perú por ejemplo por ley puso la religión católica prohibió todas las demás religiones o sea este a favor inclusive disculpame acá termino inclusive vos fijate que empezó no sé si mazón o cerca de la mazonería y terminó defendiendo a Rosas que era precisamente lo nacionalista lo 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 católico digamos no lo más si no dale dale no incluso San Martín siempre fue eh se llevó muy bien con todos los caudillos en el interior con Busto con Stanislav López etcétera si mirá un poco yo tomo lo que vos estás diciendo y digamos en 1848 donde Europa era un polvorín por las revueltas sociales por el comunismo recordemos que el manifiesto comunista de Marx fue en 1848 lo cual lo conocía bien San Martín no existía la revolución comunista pero si el manifiesto comunista y en el medio de todo ese delirio en el medio de todo eso de todas esas revueltas insurrecciones proletarias que empezaba a haber por el industrialismo en Inglaterra todo esto se lo comenta San Martín amigo de él Mariscal Ramón Castilla en 1848 ya con 71 años y él le comenta lo espantado que estaba con todo eso y él dice que yo estoy convencido dice en una carta del 11 de septiembre del 48 yo estoy convencido que las máximas subversivas que la invitación de la Francia quiere introducir en el país encontrarán en todo honrado peruano porque él tenía miedo San Martín que eso también sucediera en América y él dice así escuchá esto que esto sabés para quién va Leonardo para todos aquellos liberales o socialistas o comunistas que quieren apropiarse de una imagen sanmartiniana que no existe me gustaría que esto lo supieran o lo escucharan dice en esta carta por regla general los revolucionarios de profesión son hombres de acción y bullangueros por el contrario los hombres de orden como le gustaba a Rosas también no se oponen en evidencia no se ponen en evidencia sino con reserva la revolución de febrero en Francia ha demostrado esta verdad muy claramente pues una minoría despreciada por sus máximas subversivas de todo orden ha impuesto por su audacia a 34 millones de habitantes la situación crítica en la que se haya este país y dice las máximas de odio infiltrada por los demagogos a la clase trabajadora contra los que poseen los diferentes poderosos partidos etcétera y dice especialmente en París donde todos los habitantes tienen algo que perder desean ardientemente que el actual estado de sitio continúe preferiendo el gobierno del sable militar a caer en poder de los partidos socialistas o sea que la gente prefería el sable militar a tener que caer en poder de los partidos socialistas y dice esta inmensa revolución digamos nos va a llevar a una guerra civil la que va a ser difícil de evitar a menos que no se recurra a una guerra europea acompañada por una propaganda revolucionaria medio funesto pero que los hombres de los partidos no consultan las consecuencias o sea estaba realmente y él a San Martín le comentaba a Castilla que dudaba en irse a vivir en Inglaterra tenía interés ¿por qué? decía porque dice yo no te pidaría en permanecer en este país ¿no es cierto? en Francia decía él por más problemas revolucionarios que hubiera y agitación social pero no puedo exponer a mi familia a las vicisitudes y consecuencias de la revolución obviamente en carta también de noviembre de 1848 lo mismo le dice a Rosas algo más que quiera comentar yo después si no sigo con un par de cartas más Leonardo sí porque incluso San Martín se fue a vivir se fue a vivir ahí cerca de la costa digamos claro por eso cuando algunos dicen ¿por qué Rosas se fue se exigió en Inglaterra? bueno una de las razones hay otras que yo lo explico en mi libro pero una de las razones era que Inglaterra era el único país estable porque García estaba toda revolucionada y vos fijate que Rosas tiene un pensamiento en sintonía con San Martín totalmente porque cuando Josefa Gómez que era la corresponsal digamos que estaba acá amiga San Martín le comenta en una carta le pregunta qué piensa de la situación de Europa y San Martín le habla pestes de la internacional comunista exacto o sea exactamente lo mismo que incluso San Martín ahí empieza a ver fíjate que San Martín tenía un pensamiento del orden militar él decía más bien monárquico era un orden monárquico él decía libertad él escribía creo que a Guido libertad para qué quiero la libertad déle una navaja a un chico y después verá las consecuencias este mirá justamente lo que está diciendo vos en un año después un año después en abril del 49 le escribes a San Martín nuevamente a Castilla fíjate lo que dice el inminente peligro que amenazaba la Francia por los desorganizadores partidos de terroristas comunistas y socialistas todos reunidos al solo objeto de despreciar no solo el orden vos fíjate como decías vos recién en tus libros también el orden ni civilización sino también la propiedad religión y familia o sea como decís vos en sintonía con lo de Rosas y en la última carta que yo tengo acá a mano a Castilla parece que le escribía mucho San Martín en noviembre del 49 recordemos que San Martín se muere en el 50 le dice así la situación en general de este viejo continente por Europa sigue el mismo estado de agitación que anuncié a ustedes en mi anterior de todos modos resta la gran cuestión del socialismo cuestión vigente que los hombres del desorden entretienen a las masas ¿te suena eso? de los hombres del desorden que entretienen a las masas tanto por los clubs como los millares de panfletos los clubs se referían en aquel entonces se decía club a las logias masónicas creo yo no sé vos Leonardo claro que se entendía por clubs sí inclusive San Martín ahí empieza en cartas con Guido empieza a nombrar digamos o dar opiniones sobre como que veía que hay un gobierno firme dicen en Rosas en Rosas dice aunque no tenga la experiencia administrativa suficiente con nombrando buenos ministros y trabajando con honestidad va a salir adelante incluso este después digamos lo pondera la marcha que lleva el gobierno incluso Sarmiento cuando lo va a ver a San Martín trata de hablar en este tirarle la lengua para que hable en contra de Rosas y él dice bueno tan malo no debe ser desde el punto que lleva 20 años este con el apoyo de un pueblo un país de discos por más que tenga este algunos en contra dice la gente lo apoya ¿no? esto así que termina adorándole el sable esta charla que estamos teniendo con vos Leonardo es un mensaje para la gente que nos está escuchando y para que vea esta gente que nos está escuchando lo que está representando en distorsión la figura distorsionada de San Martín tanto por los liberales como es el Instituto San Martiniano que me disculpen pero que el Instituto San Martiniano realmente hace una distorsión del pensamiento de San Martín no lo muestra realmente como era y acá está la prueba en las cartas que San Martín envía a sus amigos y conocidos en Perú y al propio Guido y también por supuesto de los socialistas y los comunistas que intentan apropiarse de no sé qué de su figura que realmente si San Martín estuviera acá les hubiera cortado la cabeza a todos claro porque cada uno toma de los personajes de la historia lo que le conviene por ejemplo como bandera lo usan como bandera claro como San Martín como Rosa como San Martín era amigo de Rosa y a los liberales no le conviene entonces no hablan de Rosa y por otro lado algunos que son nacionales no le conviene San Martín no hablan de San Martín yo creo que exacto con aciertos y errores cada uno actuó ahora lo que sí es cierto que terminaron apoyando San Martín terminó apoyándolo a Rosa en todo sentido bueno nada más ¿te parece Leonardo alguna cosa más que agreguemos? ¿vos que quieras agregar? no yo por el momento no para agregar tendríamos a hablar todo el día pero me parece que es suficiente suficiente bueno le mandamos saludos a la gente que nos escucha Leonardo y para una próxima charla en cualquier momento cómo no te mando un abrazo saludos a la audiencia y te mando un abrazo gracias hasta pronto hasta pronto cinco colores tiene la luna el agua que digo la luna el agua azul azul blanco amarillo rojo escarlata que digo la luna al agua yo he visto un ciervo herido bañar su frente que digo bañar su frente restregarse restregarse en su sangre darse a la muerte que digo bañar su frente y este es el triunfo niña de los varones que dicen sus intenciones yo no soy de estos pagos soy de los lobos que digo soy de los lobos yo no vivo yo no vivo con nadie yo vivo solo que digo soy de los lobos yo no soy de estos pagos soy de matanza que digo soy de matanza soy viejo colorado de vincha y lanza que digo soy de matanza y este es el triunfo niña del tiempo y rosas que vivan las buenas mozas las buenas Gracias.